El primer punto, los tornillos que entraban aquí, esto aquí, con esto, están aquí, estos dos, no estaban apretados, estaban sueltos, uno solamente estaba apretado correctamente, los otros estaban sueltos, yo con la mano solté esos dos tornillos, por ejemplo los de aquí, vamos a decir, estaban sueltos, y eso también ocasionó a que la parte de atrás, de aquí, no sellara, porque no tiene el pegamento aquí, básicamente esto quedó suelto, porque la otra parte de aquí, estos dos, que es donde no apretaba, usted puede ver que está levantado este, y está levantado el de aquí, el del frente está sellado, no se levanta, pero estos dos, sí, y el de acá también, Entonces los tornillos no bajaban completamente, como no estaban completamente pegados, no selló esto, y hacía que el agua entrara por aquí y filtrara, esto aquí, y filtrara aquí, estos dos tornillos que no estaban sujetos, básicamente, Y lo otro, la cámara estaba puesta al revés, esta parte, que es como el frente, el front, que es esta parte, no estaba al frente, esta parte estaba puesta de este lado, básicamente, este que es el front, no estaba en el front, que estaba aquí, debería de haber estado aquí, no, espero estar acá, y eso hacía que la ubicación de la cámara estuviese mal también.